Esto no es falso, porque muchas veces es falso. En las redes sociales que sepan que de verdad la quiero, la admiro, y yo sé que ella a mí también me estima muchísimo. Y la admiro también. Es una fregona mi rata, y ustedes lo saben. Ay, tú también. Ve nomás. Power de Lili. Humillándome todos los días.